Hay algo sucio en nuestras manos de tanto estar Encerrados en el balcón Los versos que se quedan en el paladar Quieren ir al corazón Él creyó vacía esa veta de rubí Y encontró una esmeralda Y en tu espalda infinita Descubrí que sos mi fuente inagotable Pensé que había dicho todo en el altar O en mi última canción Ahora me encuentro escribiendo una vez más El otoño ya llegó Él creyó gastadas las teclas de marfil Y recurrió a las palabras Y abrazándote Surgió como un misil Esta canción en mi guitarra La 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 ¡Suscríbete al canal!